Y la verdad es que esta carrera me ha dado mucho fruto. Me han tirado con manzana, naranja. Por eso no me quiero ir a Actual Caribe. No voy a hacer cosas que me tiren con un coco. Pero bueno, lo importante es ponerle actitud. Y la verdad es que contento porque esta carrera a mí me ha dado la caza, la pesca, la huerta. Ya no sé qué hace para poder comer, loco, ¿viste? No, y bueno, son 20 años de profesión y hay que agradecer a Dios. Hay que agradecer a Dios porque, bueno, poder hacer el mismo rubro durante mucho tiempo no es poco, no es poco. Así que, bueno, como se habrán dado cuenta, es un estudio hermoso y no todas las obras de arte están en un museo. Hoy me pueden ver acá. Bueno, si no me hago el autobombo yo, loco, no me lo va a hacer nadie. Claro.